¡Ole! ¡Ole! Bueno, más mal no podríamos estar, ¿no? ¡Dale caña! ¡Hostia, Jake! ¡Vamos, Jake! ¡Qué mala pinta tiene esto! ¿Qué es eso que has escuchado, tío? ¡Sara la maricha! ¡Yeye! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Emilio787 y aquí estamos de nuevo con... ¡Green Hell! Y nada, tíos, pues aquí lo dejamos el otro día que estábamos... Bueno, tuvimos esa entrada que caímos por la cascada, tíos y nos dimos una buena hostia Bueno, no sé si fue por la cascada o por una de las rocas esas, pero bueno, nos pegamos una hostia tremenda, tíos Y bueno, pues aquí estamos que... quiero entender que supongo que no podemos volver al campamento anterior así que me molaría me molaría mirar si llevamos las... las barritas energéticas que teníamos que va a ser que no, creo no tenemos nada en absoluto, tíos lo hemos perdido todo por el camino, por la caída o yo qué sé, tíos pero no tenemos nada en absoluto Así que nada, tíos recordaros que, bueno, pues aquí os podéis suscribir al canal, chicos y así no os perderéis ningún capítulo ni de Green Hell ni de Strandedip, tíos y así pues si queréis que os avise YouTube pues lo tenéis bastante fácil suscribiros y ya está entonces tenía pensado no sé no sé si crearme ya un pequeño acampamento hostia hostia ¿eso que son araguanas? ¿es una araguana? hostia, tío qué bueno hostia, pues no se puede no se puede no se puede no se puede dar con el con el brazo, tíos lo que voy a hacer es que voy a intentar construirme alguna cosa, tíos por aquí voy a coger alguna piedra no sé si esto era ¿cómo era? nueva entrada vale caja de plantación vale vamos a vamos a vamos a continuar, tíos la partida que tenemos aquí pues que hablar con con Mía supongo que será o intentar contactar con ella porque ya sabéis que que está perdida en la selva con los Jabahuaca y bueno no sé no sabemos qué es lo que ha pasado exactamente porque la la introducción del otro día pues nos dejó un poco un poco sorprendidos la verdad a mí al menos vamos a hacer una cosa vamos a recolectar esto cogemos unas piedrecitas y así ya las tenemos y ahora sí vamos a darle aquí está más solo que la una, tío lo llevas claro vamos a ir a buscar algún palo, tíos y vamos a empezar a hacer alguna cosa antes de que nos mande alguna misión del juego vamos a coger piedra por aquí y bueno pues empieza la aventura, tíos empieza la aventura vaya vaya graficazos tiene este juego tíos es una pasada me mola muchísimo cómo está ambientado mira aquí tenemos un palo perfecto vamos a ver si ojo 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 que aquí nos estamos adentrando en terreno hostil tíos tenemos que ir mirando todos los todos los rincones todos los detalles del suelo tíos porque lo mismo en cualquier momento nos pica una serpiente una araña yo qué sé tío nos sale un jaguar es que aquí la verdad es que peligros hay los que quieras y más vamos a buscar cuerdas vale porque no tenemos ninguna cuerda vamos a recolectar un poco más de piedra que seguro que luego nos hará nos hará falta y no sé es que me molaría guardar partida no sé cómo se guarda la partida supongo que habrá que hacerse pues un campamento como un strand supongo yo vamos a ver a ver si encontramos alguna mira esta hoja de palmera vamos a dejar bueno un momento joder dejamos esto por aquí y lo que quiero es rama he escuchado algo por aquí tíos ojito ojo que no lo mismo ha sido una rama que ha caído del árbol tíos vamos a ver si encontramos alguna cuerda mira hostia un coco tíos esto sí que es triunfar esto sí que es triunfar tíos a ver si no creo que me quepa no creo que me quepa en la mochila tíos a ver vamos a probar pero madre mía al igual cabe vale pues mira vamos a hacer una cosa vamos a dejarlo aquí abajo y vamos a ir comprobando cómo tenemos la cómo tenemos el tema de la de la comida y eso a ver cómo está vale de momento estamos bien entonces tenemos algo de tiempo para para hacer un un campamento es lo que voy a hacer voy a intentar hacer un campamento tíos y lo voy a hacer pues aquí me parece bastante bien justo justo al lado del laguito este siento si alguna vez me queda así un poco empanado tíos pero es que estoy pendiente de los sonidos vale porque no estoy muy familiarizado con el juego entonces tengo que estar bastante pendiente digámoslo así esto pues mira setita por aquí setita por allá setita por aquí y setita por allá madre mía madre mía vaya revuelto de setas nos vamos a hacer tíos hostia mira liana aquí tenemos una cuerdecita otra por aquí a ver si tenemos una tercera perfecto tíos perfecto perfecto vamos a coger más por aquí vale son estos los árboles que tienen las las lianas pues ya lo sabemos tíos ya lo sabemos a ver si a ver si a ver si podemos conseguir hacer coño hostia me ha parecido ver hormigas tío ah no 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 son hojas vale aquí acá hay otra rama más ramitas por aquí nos haremos una camita una hoguera y si podemos hacer un hacha pues estaría estaría de coña tíos escucho ruidos por todos lados tíos de verdad madre mía venga unas cuerdecitas más a ver si llenamos el inventario de cuerdas porque esto seguro que va a venir bien para diversas cosas seguro no quiero perder la orientación vale no sé si no te queda espacio en la mochila vale no queda espacio vale pues tíos vamos a volver al campamento a ver si conseguimos hacer un hacha una lanza o yo que sé algo un arco no sé algo que nos sirva de utilidad tíos vale vamos a ver esto sería aquí fabricación vamos a ver vamos a ver si con una rama y una piedra hacha de piedra si le ponemos una cuerda que pasa no nada hacha de piedra pues mira vamos a coger el hacha ya vamos a hacerla y tío ya tenemos el hacha vale aquí ah vale 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 1,2,3,4 vale perfecto son las teclas del teclado las teclas del teclado evidentemente no van a ser de mi cuerpo vaya tela tío vamos a coger el hacha que esto sería al 1 y vamos a darle cañita a esto vamos a a cortar unas cuantas hojas y no sé que saldrá aquí si solo hojas solo a ver vale vale hoja seca hoja seca eso vale hoja de banano vamos a dejarlo por aquí vamos a mirar un momento vamos a mirar un momento a ver si tenemos disponible la opción de hacer eh un campamento a ver vale veo que sí esto que es refugio pequeño dos troncos ramas largas ocho cuerda nueve y hoja de palmera veintiséis a ver vamos a mirar si hay más lecho de hoja ah vale espera un momento permite guardar una partida perfecto pues vamos a buscar una que tenga para guardar la partida vale yo creo que a ver vamos a ver esta refugio pequeño de bambú yo creo que sale más a cuenta hacer esta no es como más rápido puede ser no sé me da a mí la sensación tíos para girar esto era vale 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 ir pillando el rollito tíos porque ni idea vale lo creamos aquí vamos a ver si tenemos vale si tenemos aquí cosas para meter perfecto una rama larga vamos a por ello a ver donde podemos coger una rama larga si cortamos un tronquito de estos quizás sí que podamos no a ver vamos a probar hostia forma más ortodoxa de darle al tronco tío hostia a ver si me va a dar esto vamos a ir corriendo hay que perder el tiempo tíos se nos está haciendo de noche por eso hay que hay que ir ya por faena tío hostia más rama larga madre mía hay que ir por faena tíos hay que ir por faena que esto se está haciendo oscuro y lo suyo yo creo que sería hacernos una hoguera eso sería interesante no sé si a ver vamos a ver si encontramos otra rama larga rápidamente aquí tenemos otro palo de estos vamos a darle caña madre mía pues sí que dura poco el hacha tíos está el hacha ya reventadísima madre mía vamos a tener que hacer otro hacha pero inmediatamente vale ahora cuerda por aquí hoja de palmera vale esto lo tenemos aquí perfecto tíos perfecto bueno esto no sé si es hoja de palmera no no es hoja de de banano probablemente no nos sirva no vale pues nada lo dejamos aquí y a ver si esto se puede cortar vale a ver esto hojas un montón de hojas pequeños esto no es tíos ah vale mira aquí hay una palmera perfecto vamos a darle caña a esto vale me cago en la hostia ya me he quedado sin hacha tíos ya me he quedado sin hacha vamos a dejar esto pam pam esto era una rama de estas y un trozo de piedra puede ser he tirado la piedra al suelo vale ya tenemos el hacha perfecto vale vamos a coger la piedra que hemos tirado y vamos a darle caña a la palmera esta y en cuanto tengamos la palmera bueno en cuanto tengamos de hecho la eh como se llama la joder tíos madre mía en cuanto tengamos la la caseta hecha pues vamos a intentar hacer intentaremos hacer una hoguera el taladro será fácil de hacer supongo eso quiero pensar vamos a ver si si nos quedan vale hoja de palmera por aquí otra por aquí otra por aquí y creo que ya no hay más tendremos que ir a buscar alguna eh estoy casi seguro de que habrá que ir a buscar otra vale tíos pues nada vamos a ir a por otra palmerita mira aquí tenemos una perfecto tíos es que si como tengamos que buscar mucho lo llevamos claro vale perfecto tíos perfecto perfecto me da miedo que se ponga se ponga de noche tíos y no tengamos no tengamos fuego eh vamos a intentar hacerlo rápido y ya después eh ya veremos si vale mira ya tenemos la choza hecha perfecto tíos perfecto vale esto como será ah mira guardar partida vamos a vamos a guardar no vaya a ser que no vaya a ser que nos pase algo y luego nos arrepintamos de no haber guardado vale entonces vamos a coger ramitas vamos a coger las hojas estas mira la hoja seca la podemos coger también vamos a dejar esto por aquí y la hoja seca la vamos a coger porque vamos a necesitarla para hacer el el tema de la de la hoguera vale vamos a coger todas las ramas secas y pues mira esta la vamos a dejar la vamos a coger y así lo dejamos todo esto un poquito recogido lo dejamos aquí mismo y ya está tíos vale vamos a crear la hoguera antes de que se nos haga mucho más de noche y sería interesante también hacer un como se llama una bengala una bengala una antorcha vamos a ver fuego hoguera pequeña si no vamos a hacer una grande tíos ahora mismo vale vamos a hacerle aquí delante del campamento vamos a ver si tenemos de todo creo que si vale pues no tenemos tíos no tenemos y se está haciendo muy de noche no me mola nada no me mola nada tíos vale esto mira esto aquí le podemos hacer un un tajo preciso vale perfecto más ramitas más ramitas bueno al menos tenemos todo esto por aquí cerca tíos a ver si nos da para hacernos un campamento pues yo que sé para ir empezando y a la que tengamos el campamento el fuego y eso pues iremos a buscar algo de agua bueno que yo creo que con el coco ese que hemos cogido probablemente ya podamos hacer un desto de agua tíos vamos hostia por cierto está lloviendo vamos a intentar vale miramos intentar bebernos esto vale cogemos el el coco y vamos a ver si se puede beber esto a ver aumentar beber vale perfecto vamos a recolectar vale carne de cáscara de coco comer ah vale te lo comes todo carne te lo comes todo tíos hostia esto no contemplaba yo vale necesitamos agua eso está claro y aquí no sé si recolectar a ver vamos a ver que pasa carne de coco vale comer vale yo lo que quiero es hostia y se te donde se te queda el coco tíos o sea hemos perdido aquel ah vale 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 mira vamos a dejar uno aquí y otro por aquí esto vamos a dejarlo aquí mismo y a ver si se va rellenando tíos lo que estoy pensando estoy pensando que podemos que le pasa a esto a ver mantener lavarse beber vamos a lavarnos primero vale sanguijuelas tenemos sanguijuelas por lo que parece porque se nos ha salido un un aviso para que nos lo miremos ahora inspeccionaremos tíos y voy a a ver si a ver si puedo ponerlo aquí hostia 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 no sé bien bien cómo cómo se hace esto no sé muy bien cómo se hace tíos esto supongo que habrá que a ver cómo puedo coger esto y llenarlo vale no no se me cae se me cae se me cae vale y cómo cómo lo llevo a la hoguera tíos es que lo que quiero es llevarlo a la hoguera para poder cómo cómo os lo diría yo a ver un momento expandir derramar destruir coger es agua no potable es que no 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 esto no no es lo que yo quiero vaciar cuenco de coco vaciar aumentar a ver coger destruir yo creo que esto tíos aquí pasa algo no no sé bien bien vamos a dejarlo aquí de momento vale y que se vaya llenando con el agua de la lluvia pero me molaría averiguar cómo se llenan los cómo se llenan los cocos de aquí del agua vale vamos a mirar de momento a inspeccionarnos un poco las manos y los brazos bueno los brazos y las piernas porque ponía que nos teníamos sanguijuelas o algo así a ver aquí no veo nada vale ah vale 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 a ver esto cómo se hace ah vale clic izquierdo perfecto nada vale pues ya está perfecto pues tíos vamos a hacernos un taladro a ver si cómo era esto era una rama pequeña y una rama grande no vale perfecto taladro perfecto tíos perfecto vamos a es que no sé si usarlo claro no voy a utilizarlo ahora que no tenemos nada de carne vamos a ver si encontramos alguna rama larga no sé supongo que con una rama larga podremos hacer una una lanza digo yo o un arco no sé alguna cosa mierda esto no quiero coger esto por aquí ramita coño eso que ha sido eso que ha sonado otra rama por aquí vale tíos estoy bastante perdido os lo digo ya de antemano para que lo tengáis en cuenta tíos porque os digo es que no tengo no tengo ni idea como como funciona bien bien vale o sea sé que es sobrevivir evidentemente esto es esto está claro vale pero no sé ahora mismo por ejemplo no tengo ni idea de lo que hay que hacer o sea no ni idea vamos a voy a ir a buscar la otra rama grande que ha caído por aquí mira está a punto de llover y la verdad es que nos haría un gran favor tíos porque así se nos llenan los cocos y vale y nos vendría de puta madre tíos para rellenar de agua y lo que me molaría sobre todo es saber si se puede si se puede hacer algo con el con el agua tíos si podéis rellenar un coco ahí y cocer el el coco aquí en el en la hoguera y convertirlo en agua potable eso estaría bastante bien saberlo si sabéis algo pues ya sabéis comentármelo por aquí tíos una rama larga la ah mira lanza débil si le pongo una piedra que pasa nada pues le quitamos la piedra si cojo una cuerda pasa algo arco hostia pues mira vamos a fabricar un arco tíos eh arco y si le ponemos algo más dos cuerdas no 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 vale lo dejamos así vamos a fabricar el arco tíos y así ya tenemos algo pues para cazar perfecto perfecto y ahora mira lo que vamos a hacer va a ser hacernos una lanza si se puede lanza débil si le ponemos una ramita pequeña nada y si le ponemos una rama gorda pues tampoco vale pues ah vale espérate un momento esto y esto no y yo que sé una piedra por probar es que no no sé muy bien las combinaciones tíos esto hay que ir descubriéndolo poco a poco vale vamos a vamos a hacer la lanza débil y ya está tíos vale esto supongo que vale está en el 3 vale vamos a ver una cosa vamos a comprobar a ver si podemos pillar algún hostia una araguana de estos sería la hostia este antes ha venido aquí mire 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 uy agua no potable venga 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 quieto 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 hostia vale 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 ahora si vamos ah pues si si que es una araguana tío perfecto vamos a ver si podemos pillar otro estaría guapo esto como se lanza vale 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 vamos a ver si si pillamos alguno así lanzando estaría guapo estaría muy guapo tío mira 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 madre mía madre mía tíos que nivelazo de caza mira otro 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 toma venga madre mía si es que voy a voy a vaciar el lago tíos voy a vaciar el lago vamos a ver un momento donde donde están los pescados ah vale perfecto a la guana vamos a ver si podemos recolectar y lo ponemos aquí a cocinar tío si nos comemos algo que esto vendría ahora de coña vamos a ver que sacamos del pescado vale espina de pescado carne de arhuana cruda vale esto probablemente con la espina del pescado podamos hacer algo vale no sé exactamente que será pero a ver vamos a mirar una cosa a ver si podemos colocar esto perfecto tíos perfecto vamos a comernos un platanito vale yo creo que nos vendrá de coña vamos a mirar como está esto agua lo tenemos bastante bastante mal mira esto si que no lo vamos a beber vale vamos a ver cuanto nos da uff pues ojo que tampoco tampoco es que recuperemos tanto tampoco recuperamos mucho eh tíos vamos a vamos a encender esto el taladro lo tenemos si no me equivoco esto estaba aquí vale vale usamos esto habrá que meterle hojas secas donde tenemos las hojas secas tíos a ver un montón de hojas pequeño hostia no tenemos hojas secas tíos vamos a ver una cosa ah vale vale está aquí está aquí está aquí vale vamos a coger esto lo metemos aquí venga dale dale caña dale caña dale me cago en la hostia tío en serio no te ha salido pero que malo que eres tío como eres tan malo haciendo fuego vale vamos a meterle y supongo que habremos perdido las hojas secas eso eso está vamos por descontado vale venga dale no me jodas tío en serio pero que pasa que está mojado o que esto no 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 lo acabo de entender usar vamos a mirar a ver si a la tercera va a la vencida tíos venga dale caña hostia jake vamos jake me cago en la leche pero tío en serio me lo estás diciendo yo estoy flipando ah amigo pero si no está lloviendo tíos no sé si es que estará demasiado mojado el tema este a ver vamos a probarlo otra vez pero ya te digo a ver vale hoja seca ahora si que está lloviendo de verdad ah tíos este este pavo al final va a acabar loco perdido de tanto de tanto intentarlo y no y no conseguirlo tíos la carne se nos va a podrir ahí en fin vamos a ver vamos a hacer una pequeña exploración vamos a guardar ahora que estamos a ver como estamos vale necesitaríamos dormir vamos a si vamos a dormir porque este hombre al final va a acabar loco perdido a las 10 y media de la mañana bueno claro son 8 horas lo que duerme pues no está nada mal para estar ahí en la selva tienes un sueño bastante bastante profundo tío vamos a ver si nos queda alguna hoja seca creo que no ah pues sí vale vamos a coger el fuego taladro usar vale y le metemos la hojita seca vale venga dime que sí ahora tío que hace un solazo ahora no puede ser no tío no ah vale 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 sí 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 vale vale vamos vamos tío menos mal oh el placer del fuego como me gusta el placer del fuego tíos esto como coño era para guardar a ver que ahora vale sé que complicación esta de poner el lo de guardar así tan tan rebuscado tíos no lo sé cruda carne de la buena cruda vamos a ver si pescamos algo más lo que sí que vamos a hacer es mantener para lavar vamos a lavarnos las manos tíos y vamos a pegarnos un chapuncito un chapuncero un chapuncero un chapuncito un chapunzón tío vaya tela qué vocabulo qué vocabulo tío aquí no veo nada nada de interés tíos vamos a ver si por aquí en la en la cascada encontramos alguna cosa qué guapo el sonido las imágenes está muy currado este juego tíos está muy currado llevo muy poco rato muy poco rato jugando y ya lo recomendaría solo por por el hecho a ver yo lo que había probado anteriormente en la primera partida que os dije era era el modo supervivencia vale el modo campaña no lo he probado modo campaña no el modo historia no lo había probado joder cómo suena la cascada tíos y y nada la verdad es que lo poco que jugué pues llegué simplemente a hacerme no me jodas tío no me jodas tío madre mía tío estoy plagado de sanguijuelas tío vamos a vamos a vamos aquí tío a ver si podemos al menos yo que sé tío lo mismo podemos poner las sanguijuelas aquí a a las brasas vale esto ya está asado y asado perfecto madre mía cómo tengo el brazo nen cómo tengo el brazo tío a ver un momentito fuah madre mía qué mala pinta tiene esto esto tiene muy mala pinta el brazo izquierdo lo tengo jodidamente mal vamos a ver si tengo alguna sanguijuela vaya picaduras tío esto qué coño ha sido han sido cerca de un fuego cordura más uno a ver hostia pues esto esto viene bien en saberlo de vida estamos mal de vida estamos muy mal vamos a tener que comer algo ya beber algo también vale y podríamos ir a buscar algún coco vale esto no sé si podría no sé si se podría apagar el fuego tíos decírmelo si se puede pero me da a mí que me da a mí que no vale vamos a comernos esto y nos comemos el otro sí vamos a comernos madre mía a ver vale proteínas lo tenemos a saco y vamos a ver si esto nos da carbohidratos perfecto vale carbohidratos nos da las setas comer 5 de carbohidratos pues mira vamos a comer unas cuantas pues esto viene bien viene bien muy bien saberlo a ver vamos a ver cómo estamos ahora vale tendríamos que coger algo de agua tíos pero es que me molaría me molaría llenarlo tíos cómo puedo llenar esto de agua lavarse coger barro beber no a ver a ver y si ahora esto lo pongo es que no aquí esto no aquí no puede estar no 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 una vez lo coges ya no puedes a ver un momento vamos a ver si lo podemos poner aquí así dime que sí tío por favor dime que sí vale hostia pues sí perfecto 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 vale vale lo que no sé sí a ver ah vale 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 no sé si habrá otra manera habrá otra manera de coger el el cuenco de coco para coño para 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 que se para llevarlo y poder mirar hacia los lados tíos porque es que no no se puede vale esto aquí no puedo coger nada vale sí una banana y casi que nos vamos a comer una tíos esto con su mira hostia 25 de carbohidratos ojo ojo que esto va de esto va de lujo vale vamos a necesitar agua la seta esta la vamos a coger que ya hemos visto que van bastante bien y probablemente probablemente den otras cosas vale si si las cocinemos vale no sé si si eso será así o no pero yo creo que sí vamos a ver si encontramos otro coco por aquí y nada este capítulo tíos pues no sé si vamos a avanzar mucho vale quiero sobre todo pillarle el rollo a la a la supervivencia bueno a lo que son los controles más bien y a ver a ver si encontramos algo interesante tíos para para poder seguir y bajar un poquito la cordura esto creo que lo suyo sería encontrar molineria y a ver si a ver si le encontramos esto era la hoja hojas finas largas y con flores de color amarillo esto no creo que tengamos mucho problema para encontrarlo pero bueno ya sabéis que aquí pues con toda esta vegetación tíos pues es bastante chungo encontrar algo encima con lluvia vale chicos vamos a ver si encontramos la molineria y estamos llegando un terreno oh mire esto que es tío nuez desconocida pues mira perfecto ya tenemos algo algo más en el cuaderno vamos a mirar por aquí esta esquina me parece que no la hemos mirado estaría guapo encontrar molineria para no sé si sería lo suyo vendarse las picaduras esas si no recuerdo mal si no recuerdo mal en el primer episodio si os acordáis encontramos el bueno en lo que es la cabaña la tienda de campaña encontramos una ¿cómo se dice? una joder un cuaderno o sea en el cuadro había un cuaderno en el que ponía que que había hostia hay una serpiente ahí locos hay una serpiente ahí tíos vamos a ver tengo la lanza aquí a ver un momento le he dado si no hostia ya te digo que si le he dado necesitas una hoja a ver un momento vamos a mirar fabricar hoja supongo se referirá a una piedra ¿no? digo yo vamos a probar mira hoja vale si 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 es esto perfecto vale tenemos una serpiente tíos vamos a ver si con el 4 vale ahora sería recolectar vale 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 le voy pillando el rollito esto es parecido al standard dip muy parecido vale ahora lo suyo sería encontrar molinería mira aquí tenemos una molinería el hacha la tenemos ya prácticamente agotada y lo que os estaba diciendo antes en la tienda de campaña encontramos un una ¿qué es esto tíos? ¿ratones? encontramos un cuaderno en el que ponía que que el el veneno el veneno de la de la esto de anfibio del anfibio ese la rana esa venenosa soportaba no sé qué de las quemaduras o sea que soportaba sino que curaba las quemaduras así que probablemente si encontramos algo de eso tendríamos posibilidad de aumentar el de reducir el tiempo de cura de las picaduras no sé si sería con eso eh tíos confirmadmelo vosotros mismos por favor pero yo creo que vamos va por ahí el tema ahora lo suyo ahora que tenemos el arco tíos no sé por qué estoy haciendo tendría que hacer flechas ¿no? digo yo vamos a comprobar si con esto se puede hacer una flecha con la piedra no ¿no? vale y con ramas taladro no un momento acabo de tirar una a ver fabricación con una rama normal tampoco ¿cómo se hace una ¿cómo se hace una flecha tíos? vamos a mirar un momento el cuaderno porque no sé si nos ha salido algo aquí hoja de piedra danza débil vale esto ya lo tenemos descubierto antorcha rama y cuerda pues mira la antorcha la vamos a la vamos a hacer vale tenemos la molinere ya en nuestro poder tabaco vale las hojas son de color rosa vale esto sería interesante encontrar alguna mata al parásito mata un parásito no asignado vale a ver es que no esto ya os digo que no 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 tengo no tengo mucho conocimiento de todo esto tíos vamos a ver vamos a mirar un momento las las vendas vale aquí vale mira esto efectos pica irrita y reduce la cordura el cuerpo elimina de forma natural las reacciones alérgicas una un vendaje combinado con una planta con propiedades antihistamínicas acelerará el proceso de curación supongo que se se referirá al tabaco vale no lo sé bien bien pero supongo que sí irrita y reduce la cordura vale pues vamos a mirarnos un momento vamos a hacernos una pequeña exploración vale porque no sé si si tenemos algo encima sanguijuelas o yo qué sé tíos qué locura qué locura de juego tíos ah pues mira ya no tengo ya no tengo sarpullido pues nada perfecto así me gusta tío así me gusta vamos a ver no 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 fuera 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 ¿qué es eso tío? ¿qué es eso que has escuchado tíos? ¿qué mierda es eso? ¿hola? ¿hola? a ver un momento es que no encuentro no lo veo tío hay algo aquí seguro hay algo aquí seguro pero no consigo verlo se ha dejado de mover o al menos eso parece ah mira es una araña tíos toma esto esto dará algo araña vamos a cogerla vamos a cogerla porque esto no sé si a lo mejor lo podemos utilizar para algo yo qué sé como un cebo yo qué sé tíos mira aquí tenemos más molinería vamos a coger la molinería estoy escuchando a alguien cantar tíos estoy escuchando a alguien cantar hostia es que tíos no me fío ni un pelo voy a tirar para atrás vale porque no tenemos flechas ni nada y como que con una sola lanza prefiero no arriesgarme vale vamos a tirar para atrás tíos madre mía ya me está dando mucho miedito este juego tíos me está dando mucho miedito vamos a recolectar esto tíos quiero conseguir el saber cómo hacer una unas flechas vamos a hacer una cosa vamos a mirar cómo estamos hidratación jodidamente mal tíos jodidamente mal de hidratación esto agua potable perfecto pues vamos a beber y beber vale yo supongo que si lo dejamos aquí también se se irán rellenando es que es muy poco lo que lo que rellena cada cuenco de agua de estos bueno pues nada vamos a guardar la partida vale que no falte guardar la partida tíos porque si no ya sabéis esto se complica lo que voy a hacer va a ser coger esto vale lo vamos a dejar aquí por aquí en el suelo vale tenemos vendajes perfecto chararabaricha vaya rismazo tenía el tío vaya rismazo tenía el tío esto supongo que será una yagubaca de esos o un o un guerrero de la selva no tengo ni idea tíos pero tiene toda la pinta a ver beber vale tíos perfecto vamos agüita buena agüita buena sí señor vale pues mira ahora sí que podríamos utilizar herramienta para crear brasas no me jodas no me jodas vale no 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 pensaba que estaban por aquí vamos a mirar la hora un momento son las seis de la tarde bueno no está mal la luz es bastante es bastante tenue digámoslo así y vamos a mirar un momento a ver qué es lo que podemos hacer vale porque es que claro lo que me molaría es hacer la antorcha ya para empezar ya me seduce bastante rama larga de bambú y cuerda vale hostia o sea que con bambú también podríamos hacer un hacha hay un hacha un arco vale quizás sea incluso hasta mejor no sé vamos a mirar un momento a ver si encontramos tiro con arco vale no es que aquí no aquí no es me molaría encontrar el tema de hacer las flechas vale porque es que no como 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 coño se hará una flecha dios de toda la vida de toda la vida ha sido un palo solo un palo afilarlo y ya está hostia no me jodas vale vale un momento vamos a hacer vamos a mirar una cosa porque probablemente sea con esto a ver rama pequeña y déjame dónde está a ver dónde está la hoja hoja de piedra no vale pues no 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 era esto tío no era esto vamos a ver si no dos ramas es que porque van a ser dos ramas tíos no no tendría por qué pues lo que vamos a hacer va a ser vamos a mirar cómo estamos de proteínas estamos de proteínas estamos bien lo que estamos muy mal es de es de agua tíos vamos a coger esto y lo vamos a rellenar y vamos a y vamos a cocinar bueno a cocinar a rellenar el agua tíos a potabilizar el agua venga vamos a dejarlo aquí no tío no vale dejamos uno aquí tiramos para atrás así no tenemos ni que desplegar el guardar el menú del inventario vale aquí tenemos agüita vamos a dejar esto por aquí vale yo creo que en el caso de los suyos tener aquí más de más de un coco abierto eso está claro pero bueno en el caso de que no tengas dos cocos pues tener siempre tener siempre fuera por si llueve y aquí dentro pues con agua del manancial este vamos a abrir esto usar vale vamos a ver si tenemos hojas secas vale esperemos que funcione tíos esperemos que funcione y ya de paso pues haremos vamos venga va 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 bien vamos y ya de paso podríamos cocinarle el pescadito vale vamos a hacer una cosa mira esto ya está vale agua potable y agua potable vale pues vamos a quitar esto y esto y vamos a hacer una cosa vamos a recolectar correcto y lo vamos a hacer vamos a hacerlo tíos vamos a hacerlo he escuchado un ruido he escuchado un ruido cercano vamos a ver si le puedo meter ramitas a ver a ver aquí se le puede meter no no ah tienen que ser ramas vale perfecto cojo más una más ya está eso está a tope vale no que no me venga nadie por aquí por favor que no me venga nadie por aquí por favor que estemos tranquilo a ver vamos a ver que podemos hacer ahora vale empieza a llover pues mira ahora lo que vamos a hacer va a ser dejar esto aquí perfecto tíos está saliendo esto que ni he pintado vale asada y asada perfecto vamos a ver como tenemos ahora el agua la hidratación vale ya vamos controlando un poquito el tema de 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 la estabilidad la estabilidad corporal vamos a hacer la antorcha tío es que me estoy liando lo siento pero es que no no estoy todavía hecho vamos a hacer esto y esto aquí tenemos una antorcha débil y si le ponemos dos cuerdas que pasa nada esto supongo que habrá que ponerle algo pues tipo resina o yo que sé a ver vamos a probar con la espina de pescado a ver si se pueden hacer las flechas vamos a probarlo porque eso no no lo he comprobado la verdad vamos a mirar esto vale ahora hacer la antorcha débil no pasa nada la dejamos así y a ver ah vale claro es que no tenemos espacio no tenemos espacio tíos y si hago esto un momentito quiero comprobar una cosa esto y esto y por ejemplo yo que sé una cuerda para atarlo no pues tíos no sabría cómo hacer a ver vale y la antorcha la antorcha que me parece que está aquí ahora sí vale perfecto pues ya tenemos la antorcha tíos ya tenemos la antorcha creo que lo suyo sería coger un tirar un tronquito o algo un tronco de estos finos mismamente y probar de de intentar hacer con la hoja de piedra esa y un palo largo a ver si podemos hacer una una lanza guapa vale es que no tampoco me fío mucho tíos no quiero hostia vaya troncazos tío vale mira esto lo vamos a dejar aquí esto nos va a servir seguro vale cogiendo la estabilidad en nuestro acampamento tíos cogiendo la estabilidad vamos a ver si encontramos los palos largos no sé si habrá caído alguno sí creo que sí mira aquí está vale vamos a comprobar a ver vamos a fabricar ponemos esto aquí y esto aquí y a ver la cuerda es que es que a mí me hay esta lanza de piedra tíos es que lo veía clarísimo lo veía muy claro además la lanza débil va a ser que vamos a dejar la lanza de piedra y la lanza débil aquí vamos a poner esta aquí en el 3 y la antorcha la podemos dejar aquí en casa ¿no? sí la antorcha la vamos a dejar aquí y vamos a llevar esta por si acaso la tenemos que tirar tirar una y con la otra defendernos madre mía qué tensión qué tensión tíos vamos a dormir y a ver qué tal a ver esto está lleno tíos perfecto vamos vamos a mirar cómo estamos vale pues de buena mañana pues lo bueno sería un platanito ¿no? un platanito un poquito de carne de serpiente de cascabel asada que no está no está nada mal 12 de proteína y este efectos al consumir esto está crudo vale esto quizás sería lo suyo cocinarlo ya vamos a cocinarlo vamos a ver cómo estamos ahora de esto vale nos comemos un trocito más de esto y casi que nos comemos otro platano vale ahora sí vamos a intentar encender el fuego y a ver hoja seca vamos a tener que ir a buscar más hojas secas tíos venga va enciéndelo enciéndelo por tu madre tío sí señor sí señor perfecto vamos a ir a buscar mira aquí tenemos otro platanito este platano lo tenemos que pillar sí o sí y tiene que quedar alguno más no porque ah vale ya está vamos a buscar a ver si hay algún coco vale sería lo suyo porque así ya podemos hacernos el bidón de agua ese que sería bastante interesante no no quiero coger esto quiero coger ramas pequeñas y ramas normales vale madre mía para encontrar un coco aquí tíos vamos a mirar qué hora es vale las 10 menos 10 esto lo tenemos en el 4 tenemos esta vale que esta va a ser para lanzarla y la otra para defendernos tío es que no no sé no sé cómo lo vamos a hacer para enfrentarnos a esta gente vamos a ver veo setas vamos a coger la molinera esta casi que queda mejor molineria vale bien perfecto tío es que es que lo sabía lo sabía y diréis por qué por qué no has hecho una tíos pues mirad por qué no o por qué no tíos hacha de piedra ya tenemos otra hacha bueno pues nada esto hasta que no consigamos hachas un poco mejores pues supongo que no vamos a poder hacer nada nada más vale inventario de cuerdas tiene que estar ya pero a puntito mira hostia perfecto tíos tabaco esto es tabaco creo que sí ah no no estos son como como moras esto que son hierba desconocida pues nada setitas setitas por aquí setitas por aquí donde estáis que no os veo tíos ya lo sé que me van a sorprender espero que no sea así tíos porque no tengo nada de ganas de encontrarme con ellos encuentro los reviento los reviento le pego un lanzazo a uno y al otro lo descuartizo vamos a ver lagazo lagazo importante ojo que he escuchado algo escucho pasos escucho pasos tíos escucho pasos no que no me quiero mover mucho ah goño tío un armadillo es que hay un armadillo ahí locos hostia pues esto sí que es tabaco esto sí que es tabaco tíos perfecto vamos a ver un momento voy a intentar coger con esto esto sería el 5 puede ser a ver un momento vamos a ver acercarnos es que lo malo es que hay que dejar apretado el control para ir agachados tíos a ver si podemos cogerlo ah pues sí 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 carne de armadillo tíos a ver esto tiene que ser bueno eh 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 que tengo ahí tíos que tengo ahí vamos a mirar un momento luego es otra esto para volver luego no sé si vamos a tener fácil o difícil a ver vale pues ya está perfecto lo que vamos a hacer va a ser a ver vamos a mirar un momento como estamos agua vamos a tener que ir a por agua tíos vamos a tener que ir a por agua vale no sé si hemos vuelto exactamente por aquí vamos a coger un platanito unas bananitas unas bananitas que no vienen nada mal tíos hidratos de carbono aquí como te caigas es un poco putada ¿no? sí sí porque no sé a dónde sale la verdad esto no sé dónde llegará pero tiene pinta ah vale 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 esto llega a donde estamos nosotros ahora mismo vale un tronquito para cruzar allí no está nada mal saber mira coco tíos coco el coquito ya hemos encontrado un coco tíos vale esto supongo que habrá que abrirlo sí efectivamente beber recolectar no fabricar 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 cuerda bidón de coco vale perfecto y ahora esto supongo no sé cómo lo podremos rellenar y luego otra cosa que es la el la señal verde de la izquierda abajo que es tío vamos a mirarlo un momento porque es que madre mía madre mía cuántas cosas hay que saber en este juego tíos tienes que tener un cursillo de 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 supervivencia o algo así vale ah vale 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 las frutas vale las nueces son la mejor fuente de grasas vale eso son grasas tíos vale 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 pues creo que tenemos vale tenemos una nuez aquí y cómo va esto a ver ahora ha subido pero tampoco tanto eh ha subido pero no mucho tíos vamos a ver si esto se ha vuelto a rellenar perfecto ahora pues con la tontería se rellena rápido eh lo que no sé es cómo rellenar el coco este tíos vamos a hacer una cosa vamos a ver si metiéndolo aquí a ver vale vale bidón de coco ahora esto no es que no lo podemos beber porque no no tiene agua es que hay que meterle el agua y no sé cómo no sé cómo tíos vamos a comernos un platanito a ver que tenemos esto tíos eh está bastante jodido el tema del espacio ya eh el caracol crudo pues como que no mira esta hierba tíos nos la vamos a comer parece mora ¿no? vamos a comérnosla o recolectar a ver qué hace a ver fruta desconocida ah hostia pues estos son no para tío no qué asco tío intoxicación alimenticia vale perfecto tíos esto es esto es lo que lo que más desea uno cuando está en la selva perdido joder tíos empezamos bien empezamos bien la aventura tíos empezamos bien es que estamos 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 bien intoxicados tíos estamos muy intoxicados vamos a ver si encontramos alguna nuez por ahí por el suelo me gustaría saber por dónde buscar exactamente las nueces eso estaría bien vale si alguien lo sabe pues que me lo comente por favor mira aquí hay otra nuez de estas mira otra nuez vale pues de momento parece ser que están al lado de las palmeras estas pues vamos a vamos a comprobarlo vale otra palmera de estas no 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 es el mismo tipo de palmera no no es el mismo tipo vamos a ver si encontramos una que sea igual que esta mira aquí tenemos una palmera que es del mismo ah pues si mira están justo las nueces estas están ahí están justo en el en estas palmeras perfecto pues nada ya lo sabemos ya lo sabemos mira allí tenemos otra vamos a cogerla y ya de paso vamos a comernos un par de nueces de estas vale vamos a ver si encontramos otra vez tío a ver esto esto ya si que no sé cómo cómo curarlo vamos a ver si ahí sale algo aquí no sé vamos a ver si para curarla el vómito este no esto sería así vale esto vale efectos si comes vomitas vómito causa pérdida de macroelementos el cuerpo combate de forma natural las intoxicaciones alimentarias ingerir plantas con propiedades contra las intoxicaciones alimentarias acelerará el proceso tenemos alguna planta que sea de ese tipo uno de los ingredientes de la ayahuasca bueno esto tiene que subir seguro a ver a ver mata mata parásitos a ver un momento y esto era no no tiene que ser contra las intoxicaciones mata el parásito propiedades de antíoto pues vamos a probar vamos a probar las setitas estas amarillas a ver que a ver que pasa tíos vamos a comer a ver seta desconocida de momento cordura más uno madre mía vamos a hacer una cosa no voy a comer no voy a comer porque si no al final vamos a acabar totalmente deshidratados que bueno que yo creo que ya lo estamos vamos a mirar estamos fatal eh tíos estamos muy mal estamos muy mal yo pensaba que en el stand de ti se pasaba mal tíos joder joder esto que es tíos seta desconocida la voy a coger por si acaso pero es que no me fío ni un pelo ahora mismo pues como que no sé no sé no sé que no sé que comerme para intentar combatir este esta intoxicación alimenticia tíos no lo sé de momento vamos a ir a beber agua a pasar corriendo madre mía si claro es que este hombre está está a punto de morirse como no va a estar cansado vamos a beber agua que yo creo que eso es lo que mejor combate la deshidratación no 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 que pasa me he desmayado vale perfecto pues que guapo tío que guapo no tenemos agua ole ole bueno más mal no podríamos estar ¿no? carne de arawana quemada tío ala tío pues vaya putada tíos eh que tengo ahí en el brazo que tengo en el brazo tíos esto que es que chungo vamos a mirar un momento hacemos vale fabricación vamos a hacer una hoja de molinera de esta yo no sé por qué no sé por qué me ha pasado esto la verdad no no se puede aplicar es que no a ver vendaje no sé no sé que no sé que que me pasa ahí en en el brazo tíos voy a coger la venda esta otra vez vamos a ver si es que lo he hecho mal o algo vale cogemos la mochila vendaje no se puede utilizar la rueda vale por qué se hostia que mala pinta tiene esto tíos voy a beber agua otra vez cómo estamos bueno vamos recuperando un poquito otra vez me voy a desmayar madre mía madre mía más vale que guarde que cargue la partida tíos porque es que estoy hecho polvo tíos lo vamos a dejar por aquí vale vamos a dejarlo por aquí voy a guardar la partida en otro en otro punto vale y voy a esperar a ver si me podéis comentar algo sobre cómo arreglar mi situación tíos que ya veis que es bastante complicada y no sé cómo solucionarlo tíos no lo sé la verdad así que tíos la verdad es que ha sido bastante catastrófico para ser el segundo capítulo pues no está nada mal casi nos encontramos con unos ya bawacas de esos no sé si son la tribu enemiga no tengo ni idea tíos y nada pues nos hemos intoxicado nos hemos recubierto el cuerpo de sanguijuelas y nada pues aquí estamos desmayándonos constantemente tíos así que tíos espero que os haya gustado un saludo y hasta otra chau chau Gracias por ver el video.